Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por ver mi video. Hoy les voy a mostrar como hacer un peinado con rizos. Aquí tengo mi modelo, es un maniquí con cabello largo natural. Le voy a hacer bastantes rizos con volumen en la parte de atrás y recogido en la parte del frente. Espero les guste mi tutorial. Les voy a mostrar las herramientas y los productos que voy a usar. Voy a usar una pinza eléctrica como esta. Laca para el cabello. Voy a usar unos clips para agarrar el cabello. También voy a usar unos clips de estos que son como en forma de mariposa para agarrar. Voy a usar una pineta de cabo largo. Y voy a usar algunos adornos para el cabello. Lo primero que debemos hacer es seccionar el cabello en varias partes. En la parte de arriba vamos a seccionarlo de esta forma. Vamos a hacer pequeñas secciones, no muy gruesas. Más o menos como de unos 3 centímetros o una pulgada. Vamos a ir agarrando porque la finalidad es crear volumen. Que nos quede con bastante volumen. Les voy a mostrar en cuantas partes hemos seccionado el cabello. Una, la parte de arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete con la de abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entre más secciones hagan es mucho mejor porque les va a quedar con mucho más volumen. Ahora vamos a proceder a hacer los rulos. No vamos a cogerlos muy gruesos, más bien delgados. Primero le pueden aplicar un poquito de laca. Lo agarran y le aplican laca. Aplicar laca primero. Antes de agarrar con la pinza. Para que el rulo les dure mucho más. Quede más fijo. Aplican laca. Así les va a quedar mucho más fijo el rulo. Les va a durar muchísimo más. Ahora seguimos con la siguiente sección. Lo mismo, no agarran demasiado, más bien poco. Aplican laca. Como les dije anteriormente, van agarrando de a poquito. Un consejo que les voy a dar. El cabello es mejor haberlo lavado el día anterior o dos días antes. Porque es más fácil para manipular el cabello. Y así también les dura más el peinado. Si lavan el cabello el mismo día, es mucho más difícil para manipular el cabello. Y el peinado les va a durar menos. En otras palabras, no debe estar muy limpio para que les dure mejor o les dure más el peinado. Si el cabello es demasiado liso, entonces ustedes pueden aplicar antes y tan pronto terminan de hacer el rulo, aplican más laca. La razón por la cual estamos haciendo mechones pequeños o agarrando mechones pequeños es para que nos quede con mucho más volumen. Aplican la laca. Le hacen así con los dedos para juntar los cabellos. Seguimos con el siguiente mechón o la siguiente sección. Como les dije, traten de agarrar mechones más bien delgados, no tan gruesos, para ir creando volumen. Una vez, cuando aplican la laca en cada mechón, es más fácil de manipular el cabello. También es más rápido así porque cuando el mechón es delgado, agarra más rápido, por lo que está muy caliente, queda fijo inmediatamente. No necesitan dejar mucho tiempo. Ok. Les voy a mostrar cómo vamos. Vamos en la mitad, si ve cómo se va formando el volumen. Vamos. 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 y y y y y y y y Y ya está listo. Y ya está listo. La parte de arriba si la podemos agarrar los mechones un poquito más gruesos. Por lo que en la parte de atrás ya hemos agarrado los mechones más delgados para crear volumen. Y pues en la parte de arriba, como es la parte más visible, es mejor dejar los mechones un poco más gruesos. Porque se van a ver mucho más bonitos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya hemos terminado de hacer los rulos. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso que es agarrar el cabello del frente hacia la parte de atrás sujetando el cabello con estos clips. Les voy a mostrar cómo nos ha quedado. Ahora lo vamos a agarrar en la parte de atrás, hacia atrás. Lo que debemos hacer es, primero vamos a agarrar la parte del frente. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ok. De esta manera. Y colocamos un clip de acá. Y colocamos un clip de estos aquí. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Y seguimos con esta parte. Con mucho cuidado sin ir a desbaratar los rulos. Que quede un poquito estiradito aquí. Pero sin arruinar los rulos. Y colocamos. Y colocamos el clip. Me gusta usar mucho estos clips porque son muy seguros. Ahora seguimos con esta parte. Lo van echando hacia atrás. Y lo agarran con el clip. Ahora agarran el de los extremos. Ahora el otro extremo. Lo agarran con el clip. Procure que. Tienen de procurar que les quede. De igual manera. Cuando vayan a recoger. Esta parte. Ahora. Una vez sujetados. Ustedes revisan. Que quede. Bastante. Sujetado. Y que quede igual. Les voy a mostrar. Que les vaya quedando. De igual manera. El volumen del lado. Izquierdo. Con el volumen del lado derecho. Todavía no hemos terminado. Ahora voy a colocar. Los adornos. Los adornos. Los adornos. Los adornos. Los adornos. Les voy a mostrar. La parte de atrás. ahora en la parte de atrás antes de aplicar más laca vamos a crear más volumen vamos a ir creando más volumen teniendo en cuenta que quede muy igual las dos partes si de pronto en algún momento ustedes quieren crear más volumen con los mismos ganchitos de estos pueden crear más volumen ok ya hemos terminado nuestro peinado con rizos les voy a mostrar cómo nos ha quedado como pueden ver le recogí aquí en la parte del frente si ven el volumen de rizos ha quedado muy espectacular espero les haya gustado mi tutorial por favor dale like comparte el vídeo y suscríbete para que me sigas con más tips de belleza y muchísimo más chao bye bye